Para Delfín Cotilla Díaz, la central termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna, de Santa Cruz del Norte, más que su centro laboral, es su segunda casa. Bueno, yo trabajo en el taller de mantenimiento mecánico, en mecánica. Nosotros somos prácticamente el corazón de la planta, porque trabajamos con todos los equipos rotatorios y los equipos estáticos que hay en la planta. Y la labor, imagínate, nosotros entramos aquí a una hora determinada, por ejemplo, 7 de la mañana, sin hora de salida. La hora de salida lo hice cuando el equipo está funcionando, cuando tenemos la máquina en línea, o cuando la avería está totalmente resuelta. Es una labor bastante complicada y de muchas horas de trabajo. Voy a decir que es mi primera casa. Yo me levanto a las 7 de la mañana y no sé si salgo a las 8, a las 9, a las 10. Debería salir 4 y media, pero muchas veces salgo al otro día, o a las 10 de la noche, a las 11. Quiere decir que vivo aquí. Toda su vida ha estado ligada al servicio electroenergético, sabiendo que de su trabajo fluye la estabilidad de la sociedad y la tranquilidad de la población. Yo vivo aquí 32 años. Entré con 18 años. Yo estudié en un politécnico, en Monagética. ¿Dónde? Aquí en... empecé en Monagúme, en Monagética, pero después aquí en mi localidad, en Santa Cruz del Norte, hicieron un politécnico y me trasladé para acá, por los viajes, me trasladé para acá. Y terminé ahí. Y vine para acá. Ante la compleja situación de generación eléctrica que atraviesa el país, la entrega y consagración de Delfín, junto a sus compañeros, es total. Somos sensibles con lo que está pasando, porque somos gente del pueblo. Entonces, cuando se va la energía, queremos que esté, queremos reponerla lo más rápido posible. Y entonces, muchas veces, tratando de lograrlo, suceden averías en el camino, que son cosas que están... que son reales. Nosotros estamos enfocados en sacar al país adelante con la energía. Eso, si pueden venir convencidos, nosotros vamos a estar aquí hasta que el país se lo tenga coger hecho. Para este obrero, el compromiso por restablecer el funcionamiento de la central es innegociable. Y a ello, dedica todo su esfuerzo. Ibaldo Ariel Arias Rivera, en directo.